... Pues aquí estamos, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en esta que es su radio, Coaching Golf Radio. No tuvimos programa la semana pasada y yo les voy a explicar el motivo. Murió un amigo mío, un amigo personal con el cual me uní a amistades desde los cuatro años y aquí en este programa rendirle a Francisco Javier Porral Muñoz todo mi cariño y toda mi admiración y hermano, donde estés, pronto, seguro, tarde o temprano nos veremos. Cuídate mucho y cuídanos, por favor, y cuídanos también en este programa para que siga avanzando con las 60.000 visitas, Chicho, 60.000, 60.000 visualizaciones que tenemos en dos meses, que no es más que dos meses. Y encima, en prácticas, porque hemos ido aprendiendo según íbamos avanzando, así que no se puede pedir más. Pero ahora la calidad es buenísima, de vez en cuando se equivoca uno y tengo que poner la foto porque no me grabo a mí mismo, pero bueno, va dentro de mi personalidad. Pero bueno, tenemos un gran programa, ustedes nos siguen, esperemos que en unos meses, en vez de las 2.000, 2.500, 2.700 visualizaciones que ya hay de algunos programas, podamos llegar a 3.000, 3.500, 3.700, los casi 400 suscriptores puedan ampliarse de aquí a final de año a 4.000, a 8.000, a 10.000, a donde ustedes quieran. Y se los agradecemos mucho, todos los que hacemos este programa. Y estos dos señores que están ustedes viendo son unos de los fijos, de los que siempre están, de los que vienen como la Guardia Civil. Octavio Rodríguez Morera y don... Aquí estoy en el Arsén. Exacto, y don Isidro, alias Chicho Morales, que por cierto va a ser muy pronto, el día 15, tu santo, porque fiesta en Madrid. Me voy a los toros, me voy a los toros. Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches para toda Sudamérica y estos 60.000 que nos están escuchando ya, o viéndonos, ya nos escuchando, ya nos ven. Bien, la verdad es que es una gran alegría, enhorabuena por el programa, sigue así, Mariano, lo pasamos muy bien todos los lunes y bonitas palabras las que has dedicado a tu amigo. Sí, la verdad es que ha sido una putada, 55 años, yo cumplo los años el 20 de mayo, los cumplo el día 19 de mayo, nos conocemos desde los 4, celebramos desde los 5 juntos el cumpleaños y es una putada. Lo llevo muy mal, pero bueno, al de arriba sabrá por qué, pero yo no lo entiendo, las cosas como son. Esto, bueno, ¿qué hemos tenido? Yo hablaba por teléfono con Octavio, que me pareció muy interesante porque el tema del Exit Thompson sigue dando vueltas y nadie mejor que tú para contarlo, que te lo conoces. Ya no tanto, ya no tanto. La UGA y el Royal Accident, San Andrés, acuerdan una aplicación de una decisión que protegerá a los golpistas frente a la revisión por vídeo. Y no deja de ser chocante porque se va a instaurar inmediatamente, ¿vale? La primera es cuando el vídeo revela una infracción que no ha podido apreciarse a simple vista, algo así, pues tú imagínate que el ojo humano, tú no reconoces que te lleva un ejemplo que se puede poner, es cuando arrastras el palo en un bánker y te llevas un poquito de arena. No haces una chuleta, no dejas huellas, sí lo capta el vídeo, pero no lo captas tú. Bueno, pues ese no tiene infracción. Y la siguiente, que es un poquito más complicada, cuando los jugadores utilizan un juicio razonable para explicar una determinada situación, como pueden ser los alivios, los dropajes, el estar un poquito por delante de la línea, estar un poco fuera del palo, ¿sabes lo que te digo? Ese tipo de cosas que no te das cuenta en el momento porque tu visualización de la línea es distinta, no sabes si te estás adelantando, para ti no lo haces, ¿vale? Entonces, se habla con el jugador y si tiene un juicio razonable y la explicación que da es lo suficientemente razonable, pues no se le sanciona. ¿Vale? Con lo cual queda un poco en el aire las acciones. La apreciación, claro. Exactamente. La decisión está bastante bien, hombre, deja siempre la picardía, pero bueno, ya es una cosa para todo, ¿vale? No para el momento donde te pilla la cámara, que eso sí es... La verdad que me da un poco de rabia porque probablemente muchos jugadores cometan ese tipo de errores, pues vamos a considerar los errores, no trampas, y que esté el vídeo en ese momento y te pille a ti y al otro no lo pille. Bueno, ahora es para todos por igual y la decisión pues ya está, es inmediata, se me ha visto hablar de inmediato. Entonces, esta es una de las cosas. Es importante, yo creo, ¿verdad, Chicho? Es importante, pero fíjate que ya lo comentamos la última vez. Es que ahí tienen que actuar tanto el Cádiz del otro jugador que acompaña, su propio Cádiz, que se cae a la boca, lógicamente, y el otro jugador que le está siguiendo, su marcador. Oye, mira, perdona, ¿has dropado mal o has aliviado mal o te recomiendo que tal? Oye, vemos al árbitro que para eso está, ¿no? Y mira, árbitro, ha pasado esto, mi compañero de juego ha hecho esto. Tú no puedes, efectivamente, lo del tema de televisión está ahí. Te puede hacer, te cayó encima, lo pillaron y se fastidió. El caso de Lexington. Y ya es posible, por ponerte una anécdota, por ponerte una anécdota hace unos años, cuando apareció de la nada, porque sí, era conocido, pero no estaba dentro del boom golfístico, PGA, ¿vale? Jason Daffner, ¿qué le gustaba hacer Jason Daffner? ¿Qué le gustaba? ¿Lo recuerdas? Pues masticar tabaco jugando. Pues lo cogió una cámara, escupiendo el tabaco, y le cayó una multa, porque eso era de mal ver, porque no sé cuánto, de 5.000 dólares, una cosa así fue. Bueno, pues lo pillaron, pero estamos hablando de una ética dentro del campo, pero no una regla, porque como regla tú puedes escupir, o sea, no hay nada escrito, ¿vale? Pero en este caso de Lexington, pues mala suerte, mal, para mí mal, y encima se lo dicen al día siguiente, entra en un playoff y pierde el torneo. Me pareció totalmente ilógico. Además, si la cámara no se percibe hasta tal punto, ¿no? Creo que ahí me ha percibido bien esta iniciativa. Toda la zona norte de Europa, perdóname un segundo, Octavio, utilizan rapé y rapé comprimido. Llevan pastillas, yo he estado en reuniones con directivos de multinacionales del nivel de Volvo, y llevan una pastilla aquí dentro que es tabaco, y tú no lo notas. Sí, el rapé, sí. Lo hacen mucho, los nórdicos. Y los alemanes llevan el rapé que parece que están enifando cocaína, y eso lo llevan los jugadores también, ¿eh? Así que es una auténtica tontería, ¿eh? Es una auténtica tontería, pero bueno, lo que sí me preocupa es lo otro, que han intentado aclarar la situación de Leslie Thompson, de Sergio García, que también hubo ahí un intento de liarla también, y se ha quedado otra vez a una apreciación ahí extraña y nada clara, ¿no? Bueno. Y fue en el máster, fue en el máster que, bueno, que... Darle un poquito con el palo. Si la hierba se rodó, que si tal. No consiguieron nada, porque menos mal que la abuela volvió a su estado original, ¿no? Sí, volvió al estado original, sí. Lo que pasa es que muchas veces da muchísima rabia cuando el vídeo te pilla, por algo que el ojo no lo ve, es que no lo aprecia. No se nota, no es una cosa... Y muchas veces con los nervios, descartando siempre la picalesca de la posible trampa, ¿vale? Claro, claro, descartando lo que yo creo que... Cuando son jugadores que son repetitivos, que en mi gremio los hay, en todos lados, ya sabemos quiénes son, que ya lo comentaba Phil Mickelson, hay muchos que hacen ese tipo de cosas, o hay unos cuantos, no muchos, sino unos cuantos que hacen ese tipo de cosas en mi circuito. Vale, pues todos los conocemos, la picalesca siempre está ahí, porque es verdad que por un centímetro que te ruedes un poquito, pues te alivias de una caída comprometida, pues te quitas un pique delante, vale, un centímetro es un centímetro, aunque muchos de los que nos ven que nos ven al gol dicen, bueno, un centímetro no pasa nada, pues sí, sí pasa, y más en el green. Pero bueno, muchas veces... Fíjate que hay una curiosidad, vamos a ver, ¿me puedes corregir, Octavio? Porque me pasó este fin de semana, ahora hablando un poquito de normas, reglas, y aprovechamos un poco la cobertura, ¿vale? Sabes que se suspendió otra vez el pasado fin de semana, el Banquio, en el Real Club de las Palmas, se volvió a suspender por lluvia, excesiva lluvia, lo que cayó este pasado fin de semana. Sí, lo sé, lo sé, me pilló. Casi nos ahogamos, casi nos ahogamos todo, ¿vale? Pero hasta tal punto que en una hora el campo se inundó, desde luego que imposible jugar, ¿vale? Imposible jugar. Al final, pues, vamos, se canceló todo. Por segunda vez mismo torneo, el primero por tormenta, y este por un exceso de lluvia a lo bestia, ¿no? Es decir, no sé qué pasará este año con el torneo. Bueno, en el hoyo dos, segundo golpe mío, entra en el bánker. Modalidad Scramble, ojo. Modalidad Scramble. Mi compañero se fue por otro lado, y la bola que estaba mejor era la del bánker. ¿Vale? Bien. Cogemos... Exacto. Voy a golpear yo primero mi bola, pero él tiene que marcarla a una tarjeta. Pero los dos no podemos estar en el bánker. En ningún momento. ¿O no, Octavio? No puede. No debería. No debería. A ver, perdona, me he equivocado. Espera, espera, espera. Las dos bolas estaban en el bánker, y cogimos la que estaba más alejada del talud. ¿Por qué? Porque más fácil sacarla. ¿Vale? Y entonces, bueno, levanto yo mi bola, o él, en este caso él, levantaba él su bola, y entró en el bánker. Yo estaba dentro también. Pero fue solo a retirar la bola. No era penalidad. A la hora de golpear, sí tiene que haber una persona en el bánker. Pero dos no. Y entonces, yo le marco, comití, una tarjeta al lado de mi bola. Como diciendo, de ahí puedes tirar. ¿Y? Tiro. Sí. Tiro yo, y después tiro él, pero, ojo, después rastrillamos. Pero la marca seguía ahí, donde él puso la bola, no la dejó caer, la colocó con la mano. Lógicamente, en otro, en otro torneo, ninguno de los dos puede entrar, ninguno de los dos puede rastrillar, y en la otra bola se queda en su sitio. Pero el ser Scramble, sí se puede. Sí, el Scramble es van. Se puede marcar, pero no puedes entrarlo. Y aún así no pueden entrar los dos en el bánker, ¿eh? De todas maneras, es una modalidad que se salta bastante, bastante regla, de por sí. Es una modalidad para pasarlo bien, donde puedes meter a alguien, incluso, que no juega al golf, y llevarlo solo para patear. Es entretenida para los proanes, es rápida cuando se juega con profesionales, y no deja de ser una modalidad un poco extraña, en el sentido de que la mayoría de las veces están haciendo trampas. Claro. Tú sabes que la norma de invierno pone, se puede colocar, en algunos campos, tú lo sabes también, Mariano, se puede colocar la bola en calle. Sí, sí. De repente alguien dijo, ¿se puede colocar la bola en calle? Y hombre, si es Scramble, está claro, porque tienes que levantar tu bola. Sí, 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 siempre. Entonces, una regla pisa la otra, o sea, no nos vamos a ver, o sea, por mucho que diga, no se puede levantar en calle, sea invierno, sea verano, según la regla local. Perdona, es Scramble, tienes que levantarla igual. Exactamente igual, efectivamente. Sí, es una modalidad un poco, es divertida, muy divertida, para meter a todo tipo de gente, para llenar un pro-an, para hacer una fiesta, y está muy bien por eso, no por mucho más. Hay muchas, siempre hay problemas con el Scramble, con el tema del Handicap, cómo se sacan las medias del Handicap, nunca se llega a un acuerdo de cómo hacerlo de forma agitativa. Sí. O sea, al final es una modalidad para eso, para pasarlo bien, y no ser muy competitiva. Pero bueno, la gente se lo toma como se lo toma. Oye, ¿qué ha pasado este fin de... la audición rosa, se nos ha casado antes de que, se nos ha casado a Rory McKinney. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Y con ello, ha habido un encuentro, no oportunito, bueno, todos estaban invitados, de Harrington y Sergio García, y han utilizado la boda, para hacer las paces. Bueno, ha salido muy contento Harrington, perdón, y todo de color de rosa, por lo visto. Se acabó todo lo que comentó, y los comentarios bastante desafortunados, que hizo en una entrevista pasada. ¿Y se casan entre ellos ahora, en vez de con la chica esta, Sergio García, o cómo, cómo es eso? No lo sé si ha fluido el amor hasta ese punto, pero sí es verdad que ha mejorado bastante la amistad, por lo menos de cada a los medios, ¿vale? Y no mucho más, y no mucho más, y no mucho más, vuelve, se cumplen dos años de aquel famoso torneo, en el que Jiménez y Kigan Bradley se enfrentaron, ¿se acuerdan? Sí, bueno, con un tema, una regla, por cierto. Sí, sí, un dropaje. Que aquí, porque por cierto, no se sabe mucho ya de Kigan Bradley. No, está desaparecido, menos mal, porque para el juego todo el mundo. O sea, yo le diría, mira mi niño, vete más rápido, porque vaya jugador lento. Yo creo que si ponemos en un fly, a este jugador, con Kevin Na, ya, por lo menos, la USGA y el FGA, ganan solo en multa. ¿Sabéis que me ha entrado a mí por Linkedin, que me sorprendió, alguien que me pidió amistad en Linkedin, David Frost, ante mi sorpresa. ¿David Frost? Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué está jugando? Él estaba de comentarista, ¿no? Está jugando, él figura como jugador de... ¿Estaba jugando el senior? Está jugando en la PGA, y tenía, había quedado tercero este año, en el Mitsubishi, no sé qué, no sé cuántos. Lo tengo por aquí. Veo resultados en el 2017, Mitsubishi Electric Classic, Bass Pro Shop Legend of Golf at Big Thether Lodge, y el Mitsubishi Electric Championship at Hulalai, número 13. Ya ha ganado, nada, la tontería de 300.000 dólares. Bueno, bueno, y nada, los circuitos que se han jugado esta semana, ganó una japonesa en el circuito femenino, Haru Nomura, con Playoff, si no recuerdo mal, y en el circuito masculino también. Bueno, yo aprovecho porque la verdad es que hay que felicitar por lo que hizo Alexander Levy, es que es el primero, ojo, jugador francés, es el primero que consigue ganar dos veces el Volvo Open Master, Volvo Open de China, tras derrotar al surafricano Dylan Fritelli, en el primer hoyo de desempate, y es curioso porque el francés, pues ganador de la edición del 2014, salió el domingo con menos 12, a 7 golpes del líder, que era el... El español Pablito. Y Pablo Larrazábal se quedó tan solo un golpe, no jugó, qué pena, lástima ese match play por tan solo un golpe. La verdad es que, bueno, me alegro muchísimo por Pablo Larrazábal, que sigue subiendo poquito a poquito, pero ya... Pero ahí está, sí, ahí está. En el puesto número 100, si mal no me equivoco. Es más, Pablo está jugando muy bien, muy sólido, y incluso lo veo como más... Centrado. Más centrado, ataca mucho bandera, es un jugador que no se corta un pelo, nunca mejor dicho, en el campo. Es muy agresivo, sí. Es muy agresivo. Antes le perdió un poquito el carácter, creo que lo ha mejorado bastante. No sé si estará con un psicólogo, lo desconozco, pero sí se le nota en el campo, mucha más templanza, a la hora de afrontar los problemas. Y le vi que, ¿sabes qué ha cambiado? Va en una progresión de ascenso impresionante. Ha cambiado de entrenador. Ah, sí. Pues mira. Sí, ha cambiado de entrenador, y le ha ido bastante, bastante bien. No sé con quién está, tengo que investigar un poquito. Y le ha ido bastante, bastante bien. De hecho, la remontada que ha hecho ha sido histórica. Una remontada brutal, histórica. Lo que hizo fue tremendo. Además, el partido fue muy bonito. Esa última jornada, hacía tiempo que no se veía un partido tan bonito en esta remontada, nunca mejor dicho, dentro del Tour Europeo. Hablamos del Tour Europeo, ¿vale? Enhorabuena. Enhorabuena, porque además, su sueño, tenga en cuenta que el año que viene es año Ryder, año que se juega en París. Lógicamente, tiene unas ganas tremendas de meterse en el equipo Ryder. Recuerda que el último jugador Ryder que entró en un jugador francés fue, ni más ni menos, que para mí es uno de los grandes mosqueteros por ese corte de pelo y con esa barbita, que jugó en el 2014. Y no le fue tan bien, no le fue tan bien, pero recuerda que jugó, a ver, adivina quién es. Ni idea. Sí, lo tengo en la... el delgadito, el que... Vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa y lo recordamos. ¿Te parece que estamos justo en tiempo? Venga. Señoras, señores, volvemos, pero ya mismo, no se vayan, que estamos volviendo. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Aquí estamos de vuelta, intentamos saber quién era el jugador, pero nadie se acuerda, yo menos que nadie. Bueno, jugadores, jugadores francés, yo sé cuál es, yo lo lancé a ver si Octavio se acordaba. Era la época, era la época del Open, de España del 2015, ¿no? Donde había, cuando había Open de España y cuando hubo. Ese era el que creía yo, pero es Víctor Dubisson el que jugó. Víctor Dubisson que era el que jugó. Además, jugó un matchplay épico, maravilloso. Sí, metiéndola de todos lados, ¿te acuerdas? Pobre Jason Day ya no sabía qué hacer. Ya por último, mirá, déjalo ya. Se enredaba entre las piedras, entre la hierba, el Rafa, aquel no era Rafa, aquel era ya un arbusto tremendo y las metían en el gris. Aquella final épica que casi termina sin luz, ¿recuerdas? Sí. Un gran partido, fue un gran partido y Jason Day aplaudió porque dijo, bueno, este hombre está haciendo maravillas. Eso lo catapultó a Víctor Dubisson porque, bueno, era un jugador, sí, dentro del Tour Europeo, estaba ahí, se había clasificado, pero no era tan conocido. Y eso lo catapultó para jugar la Raider que se jugó en Escocia que ganó Europa en el 2014. Sí, señor. Sí, señor. Era un tiempo, un tiempo distinto cuando había Open de España. Cuando había Open de España es una pena, es una pena. Tenemos este año el de Andalucía Master que está Sergio García como patrocinador, vamos a decirlo así, pero la fundación de él en este caso y que es una vergüenza que no, y lo insisto, que tengamos a tres jugadores como en orden de mérito a nivel clasificación Sergio García, John Rahn, Rafa Cabrera Bello y no tengamos dentro de los 50 primeros jugadores del mundo, dentro de los 25 primeros jugadores del mundo y no tengamos un Open de España. Es que vamos, lo comentábamos, por cierto. ¿Sabes la rabia que da? Yo voy mucho más allá. Tenemos en todos los circuitos que se están jugando en el mundo. Desconozco si en el de Japón hay alguien, pero puede haberlo. En el asiático sé que lo están intentando. Tenemos circuito femenino europeo, española, circuito americano femenino, española, circuito americano masculino, española, ARPS Tour, todos los segundos, terceras divisiones, en todos los circuitos hay españoles y lo que no tenemos es un torneo representativo para todos ellos. Sí, sí, lo es. Lo comentábamos el sábado porque el sábado uno de los colaboradores latinoamericanos de Coaching Gold Radio, Nicolás Barón, que es el conductor, es uno de los conductores y de los periodistas que trabaja en Gold Channel en Latinoamérica, estuvo en mi casa con su mujer, con Pilar, y pudimos conocernos. Por cierto, disfrutaréis de mi casa y de nuestra exquisita y maravillosa cocina y está a vuestra disposición. Quiero decir, de Octavio y de Chicho y ustedes que nos oyen también, pero si lo dicen con cuidado, con tiempo y reserva con tiempo porque si no sería demasiado follón. Y comentábamos eso, les sorprendía y sorprenden toda Latinoamérica y lo comentan ellos mismos allí, que eso, top 25, un montón de españoles dentro de ese grupo y no tengamos un Open de España. Increíble. Claro, es que ya no hablamos de los representativos que son los que realmente chupan tiempo en televisión, que son los que han nombrado Chicho más algún que Rosenio el que todavía está jugando por ahí, sino la cantidad de gente de españoles que hay jugando tanto femeninos como masculinos, que hay jugando los distintos circuitos alrededor de todo el mundo y que no tengan ningún torneo representativo en su país. Es increíble. Para nada. Bueno, Octavio, te refresco la memoria. El jugador que ganó el Open de España en el Salerno en 2015 fue Rafael Jaclan. Ah, Jaclan, sí. Es verdad. Y me recuerdo a un periodista Jaclan. Vale, vale. Y bueno, fue épico ese match play donde se jugaron nueve hoyos, nueve veces. Ese hoyo 18, estábamos todos aburridos. El hoyo 18 que es eterno, ¿vale? Cuando hay viento y Felipe Aguilar, Felipe Aguilar, el chileno, se quedó segundo junto con Maximilian Kaefer, que fue el alemán que, bueno, el alemán fue el que aguantó el tirón. El otro creo que se cayó al tercer, cuarto hoyo. Al tercer hoyo, así por ahí, después. Pero bueno, tengo una anécdota con ese hoyo, yo lo jugué, me gustó mucho el saler y jugué, lo jugué por la mañana y pegué, creo que lo comenté, Madera 3, pitch, tres cuartos de pitch, en un hoyo 18 que es un doble a la izquierda con el mal a la derecha. No te creas que lo jugué a muy altas horas de la tarde, lo jugué a las siete y media, ocho de la mañana, podemos salir, podía haber estado por ahí a las nueve de la mañana, el hoyo 18, nueve, no había algo. Lo jugué por la tarde a eso de las tres y media, cuatro, ¿sabes qué pedía, Mariano? Un siete. Drive y Madera 3. Madera 3. Sí. Con un viento. Claro, claro. Se metía el viento, estaba en los almas y era una media de la montana, como le llaman. Yo empecé a jugar ahí, a jugar ahí y había dos cosas maravillosas para mí que eran el viento y los pinos, era una cosa espectacular. Me llevaba todos los pinos por delante. Conozco el campo, no lo he jugado, conozco el campo, conozco el parador, conozco mucho Valencia, por cierto, a los que nos están escuchando y viendo de Valencia, un fuerte abrazo a todos los chiquetes porque yo conozco muy bien Valencia, para mí es una gran tierra y para mí una segunda tierra que conozco bastante bien, por cierto. El que conozco también es un campo muy bueno ahí, el escorpión, efectivamente, el vetera, un campazo, si me no recuerdo es en vetera y es un campazo también, un gran campo, un gran campo. Es una pena que no tengamos ese Open de España. Lamentable. Lamentable, sí, lamentable. Tiro de oreja, bastante potente. Oye, ¿qué tenemos, por cierto, de Open y de PGA Tour la semana que viene? Se me quedó un poquito antes la buena actuación de Gonzalo Fernández Castaño y con las chicas una pena, jugaron el torneo que ganó la japonesa en Texas. Las cuatro españolas que jugaron no lo pasaron muy bien, lo pasaron en el corte. Se nos quedaron un poquito atrás y destacar la actuación de Christy Kerr, las americanas que estaban ahí a puntito de pillar el torneo pero no pudieron con la japonesa. Japonesa que hay que decir que no hay muchas en el circuito, hay poquitas al contrario que coreanas. Sí, la verdad es que sí, eso es verdad. No hay nada. Oye, y Fernández Castaño volverá, que las está pasando realmente ganutas pero sigue, insiste, volverá hasta arriba. va a jugar este fin de semana, va a jugar el West Fargo, un torneo muy clásico dentro del PGA y que va a estar acompañado como españoles de Rafa Cabrera. Rafa Cabrera Bello que vuelve otra vez al terreno de juego, a ese terreno verde que a todos nos encanta. Por fin. Vamos a ver si Rafa también cumple ese objetivo este año. Y ahí va a estar Gonzalo Fernández Castaño que vuelve otra vez a pelear, que lo está pasando duro, muy duro, que el PGA no es tan fácil como parece y que aquí no se... Nadie regana nada y como dice Octavio estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Demasiado dinero para regalarlo, si fuera un poquito menos. Entonces, este fin de semana tenemos el West Fargo y chicas, ¿qué es lo que van a jugar? Chicas, creo, si no recuerdo mal, que se van a México. Me parece que se van a México donde ganó Carlota Carlota Siganda, creo que tiene una victoria ahí. Y espérate un momento que me meto en... Sí, 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 echar un vistazo. Mientras tanto vamos comentando o divirtiendo a la audiencia con alguna otra situación. Bueno, pues ahora mismo este fin de semana se va a jugar el Gold Sixers en Inglaterra. Después ya pasaremos al famoso Open de Portugal. ¿Sabes lo que acompaña siempre el Open de Portugal? No. ¿Fados? No sé qué pasa. El viento. Ah. La primera vez que el Open de Portugal si no es en Madeira, ¿te acuerdas? Que en Madeira ya se ha suspendido varias veces. Sí, sí, es que en Madeira no se ve si ha estado pero cuando se pone a darle, jope. Después ya pues viene una temporada... Bueno, este mes, hablando que ya estamos a día 2 de mayo, pues en este mes de mayo en el Tour Europeo nos vamos a Inglaterra al Centurion Club en St. Albans el Golf Cissex después pasaremos la semana que viene del 11 al 14 de mayo se va a jugar el Open de Portugal en Morgado y después pasamos tal vez de los clásicos y muy bonito cómo no que es el Open de Italia ¿vale? Estamos hablando que el año pasado lo ganó Molinari y donde se vio y hubo un gran comentario y además lo comentamos Octavio y yo en Radio en Par 4 en su momento cómo estaba el campo de lleno cómo estaba el campo de lleno de público le daban bien vueltas y llamó muchísimo la atención y encima la entrada era gratuita qué bonito gratuita ¿eh? que por la Open de España te cobran por ejemplo a no ser que seas socio del club o tengas algún enchufe o tengas el carnet pase de prensa yo he de decir una cosa si queremos que este deporte mejore aparte de dirigirlo de otra manera como una empresa y con una visión como tienen los americanos yo creo que una de las cosas que hay que hacer es cobrar las entradas para que la gente entre porque esto sería sería la manera la manera de valorar un poco regalar las cosas no se valoran y en cambio cobrándolas y creando una estructura de marketing adecuada para que la gente pague poco o mucho en función de qué importancia tenga el torneo te aseguro que nos iría mucho mejor nos iría mucho mejor e incluso por los program todos buscamos un amigo para que nos invita a un program y en Estados Unidos lo pagan y lo pagan bien además lo pagan muy bien pues fíjate bueno ya por último comentar que el 25 al 28 de mayo se juega para mí uno de los mejores torneos del European Tour que es el el BMW PGA Champions que se juega todo en un clásico que es en Wemburg en Inglaterra en Wemburg ganó un español el Garrido efectivamente y es un torneo muy bonito donde incluso recuerda el año pasado Tommy el año pasado el anterior Tommy Flickwood el grandullón que de casi dos metros y se llevó ese pedazo de BMW que no cabía en el coche no recuerdo si era el R8 era el R8 creo que es el R8 pero que no cabía en el coche el pobre me meteré porque no quepo ya lo cambio por un camión que voy mejor para nada dos cositas que quería dos cositas que quería comentar no sé cómo vamos de tiempo Mariano bien ¿cómo vamos de tiempo? bien ¿no? tenemos entre tres y seis minutos lo que tú quieras vale pues dos cositas dos detalles no me quites no me quites uno a mí a ver dime dime díelo tú primero bueno ya lo he encontrado efectivamente juegan en México juegan en el City Vanamex Lorena Ochoa Maxplay y lo defiende Carlota Ziganda que lo ganó es verdad y nada todos a México con las chicas pues sí y adelante que ya están acostumbradas las españolas sí están acostumbradas es una cosa que hace bastante bien la federación jugar match por allá afuera los equipos nacionales oye cuando vamos a hablar con tu chica por cierto ¿volverá en algún momento o ya se va a quedar en Corea de una manera definitiva? hablo con ella hablo con ella mañana no, no se queda iba a jugar un torneo intentarlo torneo bastante bien pagado y en estos días iba a tener que hablar con ella hoy se me pasó porque me lié con unos cuantos alumnos que tenía y tengo unas horas puntuales para llamarla que son las 12 del mediodía que es cuando cuando allí son las 9 de la noche aproximadamente o por la mañanita muy temprano que la pillo almorzando o sea cuando me levanto para llevar a los niños al colegio a las 7 de la mañana ahora a Canarias vaya tempranito claro y ahí la pillo sobre las 2 las 3 de la tarde que debe estar almorzando y ahí sí la pillo cuando la pillo fuera de casa sin wifi pues no no hay manera pero estoy deseando que se conecte con nosotros a ver si podemos a ver si podemos Chicho te he cortado discúlpame pero era para ver nada vamos a ver en primer lugar este viernes pasado anunció Hugo Costa que abandona el Canal Plus Canal Plus Golf que fuera él su director abandona abandona ese maravilloso barco desde aquí le deseamos muchísima suerte por lo visto lo que él ha escrito en Twitter en redes sociales fue que no ha llegado a un acuerdo con una parte de la directiva de Movistar Televisión bueno pues tanto él como Manu Elvira han abandonado lo que es el canal Movistar Golf antiguamente Canal Plus Golf vale bueno desde aquí muchísima suerte a estos compañeros y que bueno que seguramente en breve lo veremos en otro sitio seguro seguro seguramente porque tiene mucha andadura en el mundo del golf en el mundo de retransmisiones deportivas en este en este juego que tanto defendemos y tanto queremos exacto yo él había entrevistado en par 4 lo llegué a entrevistar cuando estaba en bajo par Canarias varias veces tanto a Manu como a como a a Hugo es Manuel Elvira Manuel Elvira es el que se ha ido Manuel Elvira es el que lo ha dejado junto a Hugo Costa creía que era Nacho Elvira Manuel Elvira Manuel Elvira si eran los dos que estaban en cabeza exactamente y entonces pues bueno yo venía sospechando algo porque desde hace unas semanas no lo veía yo en los programas principales de ellos en Canal Plus Golf o Movistar Golf vale eso ya pues bueno esperemos que pronto lo veamos yo digo que son buenos profesionales a nivel del golf y nos han traído a muchos aficionados todo el golf los fines de semana ya por un lado eso por un lado perdona y por otro te acuerdas que la última vez que comunicamos yo estaba en La Gomera bueno isla maravillosa por cierto para jubilarse ¿vale? o sea vivir la tranquilidad total y absoluta pero hay un campo hay un campo de golf ahí maravilloso que a mí personalmente disfruté como un enano jugué y me lo pasé pipa es un campo de 18 hoyos muy bonito en cuesta abajo y sin freno como digo yo porque sales en la parte superior de una montaña y empiezas a bajar a partir de ahí el hoyo 1 y cuando llegas no a la base pero a casa club el hoyo 18 grinde el 18 en la punta de abajo campo relativamente corto muy divertido Octavio tú lo has jugado varias veces sí hay que decir que para ir al tiro del 1 pueden ir en buggy si lo alquilas y si no un transfer y si no un transfer tan complicado es una tirada para llegar al tiro del 1 curioso date cuenta que en buggy pueden ser de entre 20 25 minutos que barbaridad que barbaridad como para ir andando ya llegas cansado salí muy contento porque sin conocer el campo hice más 13 yo digo pues aquí tengo que venir más a menudo vamos a ver eso por un lado también decir que como estábamos comentando el challenge del Fred Olsen que es ese torneo maravilloso que se juega en ese campo que patrocinaba porque ya no se juega Fred Olsen este año no se va a jugar pero si se va a jugar un torneo de profesionales a nivel nacional no sé si es el Alp el Gecko no tengo ni idea si ya se ha jugado hace 2 o 3 años también algún torneo de esos ahí efectivamente y ahora están ahí en medias crisis entre la organización federación y jugadores porque lo que están haciendo es que quieren obligar a que los jugadores se hospeden en el mismo hotel Tecina para jugar ese torneo y no todos están conformes porque claro no tienen dinero para pagarlo claro es un hotel caro es un hotel caro entonces claro ahí dice que tendrán que recuperar la inversión por algún lado y bueno pues no creo que sea ese en medio no no creo es el hotel donde iba la señora Merkel que tiene más o menos el mismo nivel económico que el número 100 de la clasificación de la PGA española más o menos los mismos ingresos exactamente con la Merkel que me crucé aquella noche la segunda noche después de hablar de ese último programa también también nos saludamos nos dimos la mano hola que tal me recuerdo Alemania tenías que haber hecho una foto mira que te lo pedimos porque esa foto la hubiera colocado yo en redes sociales vamos dándole y pedirle la receta pedirle una receta de codillo efectivamente como se hace el chucur y el codillo definitivamente receta definitiva de la emperatriz del mundo yo le pedí yo le pedí la receta la receta casera del estrudo del de manzana ese es muy rico muy rico muy rico bueno creo que estáis desvariando así que adiós con el corazón que con el alma no puedo estamos en tiempo que os quiero mucho que hasta el próxima semana y sobre todo que gracias a ustedes señores y señoras por estar ahí que si no nosotros no estaríamos aquí así no nos lo pasaríamos también todos cuídate Octavio cuídate Chicho cuídense igualmente adiós a todos chau chau cuídense señoras cuídense señores hasta el siguiente programa será un placer te acompañamos veinticuatro horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching golf.es desde tu teléfono desde tu teléfono pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Couching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio